bien bueno y así continuamos en la preparación de tortillas con rellena de queso con mortadela o qué es lo que lleva de la de jamón de jamón ya la aprobada bueno aquí les estamos sean bienvenidos amigos y así por aquí lo va a decir yo sinceramente no me gusta andar haciéndolas porque no puedo y éste no están así bien profesionales va pero así se apriante va a echar a mí esto sí me gusta pero a mí me gusta que me la hagan las chiburitas y yo lo con mi mami así así ella hace las boladitas y yo la gente y voltea así me pasó hasta el día con la ingrid ella me hizo también las chiburitas y bolitas y yo no lo iba tirando con la hasta y aquí está el ya preparado el tiempo para decirles ahí porque ya estoy eso que si yo se voy a le puse sal de ajo porque no tenía ajo para picarle así y el consomé al gusto y si hay quienes que no les gusta el consomé solo les dejan con el sabor del queso y ya vamos así una de las tortillas que le vamos a echar a denis a ver si le gustan estas estas son tortillas pero con de dónde es nativo a la pupusa y aún dejó que la inventaron originaria de dónde de dónde es el amigo chile willis de aquí de san salvador de que ahí en fin todos los años festejan y hacen la pupusa más grande del mundo sea la hace lo más posible lo más como de un saco de maíz de quintales de quintales de y luego de ahí la cortan en pedacito como pizza y la cortan en pedacito y ya le empiezan a repartir a toda la gente que llegan a esta zona y está la yo he ido en un libro que la historia que supuestamente y en si cuéntela ah de que supuestamente había una señora que llegaban todos los micro buceros entonces y ella vendía panes con frijoles entonces de ahí dice que se puso a pensar de que porque si vendía frío este panes con frijoles fritos porque no podía hacer la tortilla y intentó hacer la tortilla solo con el muy frijol en la tortilla con el muy frijol solo con frijol por eso en realidad la pupusa original original es de frijol con queso ya hoy y la revuelta y la revuelta ya hoy que ya demora que de picaron que de papas que de todo lo que cabe ponerle va pero la original es de frijol con queso y la revuelta entonces vino la señora y aprendió a hacer y empezaron los micro buceros va y les empezó a gustar luego de ahí ella pensó que qué pasaría si se le ponía queso pero en realidad no es queso de este que hila porque antes no había de ese queso solo la hacía de muy frijol con masa pero luego de ahí dijo ella que iba a intentar ponerle queso pero de ese queso normal de que se ordena la vaca y no se no es achiclado no es queso normal entonces y empezó la señora a hacer nombre y empezaron toda aquella gente y como ella era bien pobrecita entonces vino y empezó a conseguir mesitas sillitas y empezó ya su localito y empezó toda la gente ahí fue donde ya se fue haciendo la pupusa más conocida y ya empezaron las demás gente va y empezó a poner negocios y eso fue la la que tuvo más negocios no sé no me recuerda el nombre de la señora pero yo eso lo pide y yo eso lo pide porque donde yo trabajaba ahí tenían la receta porque estaba en la receta el cómo le dicen cómo se hace y ahí explica ella cómo empezó el negocio de las pupusas para ellos dicen que allí de las 5 holocuilta ahí es el holocuilta 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 allí dicen que de no va a haber otra cosa más de que vendan que sólo pupusa camina una unos 10 metros y ya hay otro puesto de pupusa y no carece por una pupusa aún de las 3 de la tarde dicen que comienzan a echar nosotros me gustaba ir a los planes de rendero ahí hacían unas pupusas pero riquísimas también súper súper ricas y nosotros haciendo aquí juventud en acción haciendo pupusa también de montecito hay montecito hay que aprovechar riquísimo nada más y el consomé y digamos las cositas de leche y porque ya si uno quiere hacer de mora y si uno no da cosechado el chilo lo está dando el chilo lo está dando el chilo lo sale al monte hay para arriba si de los que sí son buenos los que pusen también y antes de este chile ¿cómo crees que se llama chile? ¿de qué está hablando con mi mami? chipilín chipilín qué rica si no y mi suegro ahí me mandó unos palitos de chipilín que los sembrar y que luego de ahí le llevaran los rollitos pero no se lo puede llevar se los puede llevar a vender porque como ya es trabajo el video va para que hagan pupusas pero ya están bien bonitos los palitos entonces hay posibilidades que probemos las pupusas en un día de chipilín chipilín así que si y las clientas no los han venido no han venido todavía y las clientas no los han venido todavía y las clientas ya anda que tienen ya están dando el toque a ver y no la gente si me dio que le hiciera la leche porque anda hambre pa si ya son las once casi pasadas veinte para las doce veinte para las doce tenemos de la mediodía de este día sábado alegre como videos no más este video va vayan si usted se tiene anda ya come así calientita si calientita no hay que esperar el rimero y que hay que esperar para comer todo se la hagan va se la hagan y ya se ponen más diferente en cambio aquí viene la génesis o la cien y quiere un ya se la huele ya se la huele ya se la huele ya a comer mientras la ariel está dormida y también estoy aprendiendo a hacer pupusas tengo que aprender a hacerlas mejor porque cuando venga mi cuñado quiero que se vaya con el honor de que se coma una pupusa hecha por sus cuñados cabal así estamos una pero más grande que queden como quemadita de que le gustan que el queso que le salga por las orillas a mí sinceramente no me gustan así a mí me gusta que queden aguaditas no tostadas porque hay quienes que le echan mucho aceite para que quede así como frita 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 a mí la que me gusta cuando venden a la yeldi lo que sí me llega y de ahí que hacen vueltas y yo digo que me hago lo del chicharrón con queso en la despensa no saludo para la yeldi ya molido cuesta como un como de los 4 dólares saludistas ahí para la yeldi me llega solo llega rene ya sabe poner el cafecito poner el café regalado el café es regalado el café es cortesía de la casa cortesía del indio tu amigo al alcalde espera que quede ya está vamos a mostrarle así a los amigos a ver cómo queda a ver si el queso es del propio o no es del propio abrirlo en el plato te vas a quemar ya está el plato ahí está es aguadito es aguadito pero el sabor el sabor vamos a probar ¿qué? prueba prueba miren ariela como está durmiendo bien dormida ariela con buen boca abajo está 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 también la de mi amiga norma ahí está la de la amiga norma para la amiga norma escobar también para la amiga hay de citron si se encuentra bien también saluditos que siempre siempre está pendiente es la emeline saluditos muy especial para jonathan también para jonathan también el primazo ahí para mi de primazo para jonathan otro nebel y también para el otro para este el chalateco el propio ahí están saluditos chalatecón yo también macos no una están buenas marilas tienen buen sabor mi mamilita saludos también para mi cuñada Sara ¿sabes qué quieres? sí saluditos para Sara también para ella para Ezequiel y para mario hoy qué bien está dormidita nosotros vamos a acomodar la pupa con salto de pollo no así oye no está dormidita pues como verme un techo bueno así es que vamos a ir ya despidiendo este vídeo bendiciones para todos y si gustan aquí los esperamos para comer juntos y que no se vayan a perder una serie de la conserva porque quemando Jeremías voy a la tarde los mando yo voy trueno llueve relampaguey ya voy a ir porque no ando gas en la moto y corremos ahí para abajo bueno así es que bendiciones para todos y así despedimos este vídeo y nos vemos en un próximo próximo bendiciones